Pero quiero hablar un segundo nada más, porque el fin de semana me mensajé con Martín Redrado. Porque él siente que hay como una especie de, no sé si de desinformación de este lado, sino como de una información parcial. Entonces yo le expliqué que la verdad yo no tengo contacto con Luciana Salazar, cero contacto, no tengo ni el teléfono. Bueno, en Twitter la volví a seguir hace dos días, o sea, que no la seguía por Twitter, no nos podíamos mandar mensajes directos. Hacía un montón que no la veía, la vi el otro día en el móvil. Personalmente ni me acuerdo cuando fue la última vez, me habrá venido acá, porque después no recuerdo ninguna. Con Martín Redrado tampoco. Entonces yo le expliqué todo mensaje y le dije, mirá, no hay información parcializada. Lo que yo mostré fueron mensajes reales de ellos dos. Ahora, ¿quién envió esos mensajes? A mí yo sé quién me los mandó, no fue ninguno de los dos, fue una tercera persona. Nunca voy a decir quién es, es mi amigo invisible. Pero era de uno de ellos, porque ninguno sale a desmentirlo. Él no me lo desmintió tampoco. Él intentó explicarme que lo del canciller, o sea, no me dijo, es mentira el mensaje. Me dijo, lo del canciller en realidad era una joda con ellos. Era una joda interna, exactamente, porque a ella le gustaba, todo bien. Entonces en un momento me dice que no sé cómo parar todo esto. Tengo acá el mensaje, no lo voy a mostrar. Entonces le digo, mirá, lo bueno es, si querés, hacer una nota, hablá, hablá y da tu versión. Y me puso algo que me molestó. ¿Qué? Me puso, yo no estoy para sentarme en los programas de la tarde. Yo tengo que estar haciendo cosas para darle soluciones al país. Y la verdad, decir programa de la tarde es forrearte. Entonces yo le contesté, me parece agresivo y desagradable tu respuesta. No solo no estás para los programas de la tarde, sino ni para los programas políticos, le contesté. Y le dije, discúlpe un poco mi lenguaje. Y le dije, y no me tomés de boludo. Le dije, y no me tomé de boludo porque vos sabés quién soy yo y sabés mi trayectoria. Entonces, yo lo que le quiero decir es, a Martín y a todos, quienes se eligen, estas mujeres, son ellos. Los programas de la tarde, yo quiero decir, los programas de la tarde a veces te dan más votos que los programas políticos. No a veces, siempre. Son más vistos, por lo menos también. Son más vistos y te humanizan de otra manera. Acá se ha sentado Macri, acá se ha sentado Massa, acá se ha sentado Scioli. Sin cerrarle. Acá, insaurarle. Una de las campañas de Macri, creo que la campaña donde sale jefe de gobierno, Macri la termina casi cerrando. No digo cerrando acá porque a la noche fue a lo de Susana. Pero al mediodía, ¿saben a dónde vino? Acá. Acá vino. Entonces, desde el cariño que yo le tengo porque es amigo y todo. Entonces, esa cosa de despreciar. Por un lado, les gusta salir con mujeres famosas. Les gusta la cámara porque el otro día se vio una imagen de él caminando y posando para un fotógrafo. Entonces, yo lo que digo es, después nos desprecian. Desprecian este tipo de programas. Entonces, pónganse de acuerdo ustedes. Nosotros no nos tenemos que poner de acuerdo. Nosotros estamos de este lado. Perdón, pero... Pero me molestó y perdón que le contesté así. ¿Y te contestó? Sí, después me dijo, no lo tomé tan así... Pero no está para este tipo de programa, programa de la tarde, pero sale con mujeres que están en el programa de la tarde. Y el comunicador mandó en su momento, ¿te acordás que lo había enviado para que se le contradice? ¿A quién eligió para mandar aquel comunicador? ¿A Grondona? No. ¿A Marcelo Bonelli? No. ¿A Majul? ¿A Majul no? No, a mí. Que casualmente estaba a la tarde. No. Sí, justo. Se dio cuando decidió... No estoy para sentarme en los programas de la tarde. Yo la verdad, ¿por qué nos elija a nosotros para comunicarse? Y repito, Martín, toda la información que nos llegó a nosotros son los mensajes de ustedes. Y no fueron hackeados. No fueron hackeados. Fueron enviados por uno de ustedes. ¿Fueron enviados por uno de ustedes? No a una, a dos o tres personas más. Y me consta, y me consta que no fueron hackeados, sino que fueron enviados voluntariamente porque querían que se sepan. Entonces, esto es lo que a mí me molesta. Yo con Martín tengo una buena relación. De hecho, lo voy a contar. Cuando empezó a salir con Luciana Salazar, me citó Dashi y nos sentamos a charlar porque él quería saber más de Luciana. ¿Y qué te preguntaba, por ejemplo? No, que él sabía de Luciana cómo era y todo. Cómo podía repercutir en su carrera y todo. O sea, digo, uno siente. Por eso yo siempre sentí que había, más allá del amor que seguramente se tuvieron. Yo no pongo en duda el amor que se tuvieron, ¿eh? No lo pongo en duda porque tampoco lo sé. Y aparte, evidentemente, algo los tiene todavía vinculados a los dos, que tiene que ver, no sé, el amor, la obsesión, pero parte del amor, me parece. Lo que yo quiero decir es que yo no tengo por qué dudar del amor que se tuvieron, porque no tengo por qué. Pero sí, lo que quiero decir es que cuando empezaron a salir, él midió qué consecuencias podía tener esa romance. Y yo me callé la boca, Martín, acuérdate, yo me callé la boca, no dije nada. Lo estoy contando hoy, primero porque ya prescribió. Segundo, por esa cosa de él enviarme solo ese mensaje, porque yo no le mandé nunca ningún mensaje, él me manda solo ese mensaje, y él ninguneó los programas de la tarde. Sí, que igual le interesa lo que se dice acá. Está pendiente de lo que se dice acá. O sea, lo ve toda la tarde. Lo mire y le molesta lo que se dice y, digamos, sabe que tiene... ¿Sabés qué? Creo que tuvo, no creo, sí tuvo, un tirón de orejas desde adentro del lado político. Lo de la bragueta es real, es real, que se deje mirar la bragueta y que se preocupe más por pelear contra la inflación. Pero digo esto, y tampoco le estoy poniendo los puntos, digo, yo lo entiendo a los chicos que los guachos ponen para ese quilombo. Yo lo único que estoy haciendo es aclarar... No, déjenlo, chicos, no hay problema. No, déjalo, no me importa. Lo que estoy diciendo es que yo no le estoy poniendo los puntos a nadie, porque no sé. Solamente estoy aclarando y defendiendo este espacio. Un espacio que cuando... Recuerden que el año que viene hay elecciones, muchachos. Y la gente que nos mira a nosotros... Mirá, te voy a contar algo, Martín. Por ahí no lo sabés. Pero la gente que mira este programa, el voto de la gente que mira este programa, vale lo mismo que el voto que mira a Lanata, que el voto que mira a TN, que el voto que mira a Majul, que el voto que ve a Maximiliano Montenegro, que ve Canal 23, que es C5N, América 24, Alagia, que escucha a Lanata. Digo, te voy a contar algo, por ahí no lo sabía, por ahí creía que los que ven los programas de la tarde, el voto vale por la mitad. Algunos miran todos los programas. Por eso, pero la misma señora que ahora me está mirando a mí, cuando va a votar vale lo mismo, el voto es increíble. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cómo se llama eso, Redrado? Democracia. Es una cosa maravillosa. Entonces, no a ningún nez, porque nos ninguneas a nosotros, ninguneas a la gente que está mirando hoy. A la misma gente para la que trabaja quien era tu mujer y quien es tu mujer hoy. Cuando digo tu mujer, digo tu pareja. Amalia Granata, trabaja en un programa a la tarde, es periodista de espectáculos, vive de esto, estuvo encerrada en una casa, la casa más mediática del mundo, como es la casa de Gran Hermano. Haciendo piso. Se hizo mediática porque reclamaba con justicia los alimentos de su hija porque salía con un jugador de fútbol. Pero yo tampoco quiero hablar del pasado porque él elige a Amalia Granata por su presente o no por su pasado. Pero lo que digo es... De su presente es un programa de la tarde. Claro, exacto. Su presente es hoy, es que está laburando en un programa de la tarde también. Entonces, no entiendo ese despre... Después intentó, ya tengo que arreglarlo y todo. Porque me molestó eso, el ninguneo. Si me hubiese dicho no, no es momento de hablar, quedaba ahí. Ahora, programa de la tarde, ¿qué somos? ¿Qué somos? Una bosta, marginales, grondona mejor. Yo no entiendo eso. Pero bueno, quería contar esto para que quede claro. Y si te gusta el Durano, te tenés que bancar la pelusa, arreglado.